Hola, bienvenidos a otro video más. Esperamos que todos se encuentren muy bien y que tengan un día muy bendecido. Hoy vamos a cocinar unos camarones. Aquí tengo ya unos camarones. La bolsa equivale como a dos libras, algo así. Vamos a necesitar jugo de limón, ajos, también un ajo en polvo, limón pepper, aceite y también de este... All Bay, pimienta, un poquito de sal, chilito al gusto y la sal también va al gusto. Pimientos, un amarillo, un pimiento rojo, un anaranjado, un chile poblano y también cebolla y mantequilla. Vamos a poner... vamos a empezar con la verdura, vamos a picarla primero. Pues aquí ya piqué todo lo que es este... los... los chiles campana. ¿Cómo les dije hace ratito? Los pimientos. Los pimientos. Aquí ya los tengo picados, ya está la cebolla, como ven, miren. El chilito poblano también ya está ahí. Ya está partido, los hice en cuadritos y aquí ya estoy picando, ya también está la cebolla, ya también le estoy rebanando el ajo en rebanaditas. Una cabecita de ajo se hace nada, miren, que es el que le va a dar el toque mayor... El saborcito. El toque mayor de ese sabor, bien rico. Es el sabor del ajo ya combinado con el limón. Se le... se le... se le... no... no sabe. Sabe sabroso, o sea, se combina y queda un sabor bien delicioso. Un saludo para todos los suscriptores, todos, todos. Gracias a los que están suscritos y gracias a los que... a los que nos están apoyando, a todos, a todos los suscriptores. Los invitamos para que se sigan suscribiendo al canal de Suzy y Efraín y también para que le den like, toquen la campanita, compartan. Comenten. Y comenten. Que es gratis todo. Así es. Se los vamos a agradecer infinitamente. Gracias, gracias por todo el apoyo que nos dan. Los invitamos para que se sigan suscribiendo. Pues aquí ya está. Continuamos ahora con los olores, con los condimentos. Yo le voy a poner... Son dos cucharaditas chiquitas. Como esto tiene sal, le voy a poner sal si le falta, solo si le falta. Vamos a ponerle pimienta. Poner media cucharadita de pimienta. Le voy a poner media cucharada de limón pepper. Limón pepper. Limón pepper. Media. Y también le voy a poner media cucharada de ajo molido. Para que agarre más sabor. Sí. Es lo que le da el saborcito. Es ese toquecito que... Le voy a poner el chilito. El chilito seco, ¿verdad? Sí. De árbol. Este le voy a poner... Este va al gusto de igual manera. Le voy a poner poquito, solo para que le dé también este toque, ese sabor. Ahora sí. Vamos a poner a freír las verduras y los camarones. Aquí ya tengo un sartén. Voy a agregar aceite. Vamos a dejar que caliente. Aquí tengo el otro sartén. Voy a agregar los... Aquí voy a agregar la mantequilla. Una barrita. Vamos a dejar calentar. Aquí le voy a bajar bajito para que se empiece a desbaratar. Bajito para que no se queme. Aquí está el aceite. Voy a agregar la cebolla. Y agregamos los pimientos ya partidos. Aquí tengo la mantequilla. Aquí voy a agregar lo que es el ajo. Y voy a agregar los camarones. Vamos a agregar ya los condimentos. Mistiamos. Mistiamos. Vamos a agregar el jugo de limón. Y vamos a pistear. Ahorita veamos si le falta sal. Le agregamos. Pues ya aquí los pimientos ya están cocinados. Vamos a apagar. Ya se cocinaron. Ya se cocieron. Miren. Yo ya lo probé de sal. Y no va a necesitar sal. Porque esto. Lo que es este condimento tiene sal. No le voy a agregar sal. Así lo voy a dejar. Quedaron muy bien. Y luego como el camarón es salado. Pues no le voy a agregar yo sal. Así lo voy a dejar. Quedaron. Perfectamente bien. De sabor de, de, de sabor de, en cuestión de la sal. Quedaron muy bien. Pues ya están cocinados los camarones. Aquí. Vamos a agregar lo que es ya los vegetales. Vamos a agregar lo que es ya los vegetales. Mixteamos. Este ajo, lo que es el jugo de limón y todo lo demás. Hace que queden bien buenos, bien ricos. Les recomiendo esta receta. Van a ver que les va a gustar. Y vamos a mixtear aquí. Ahí está. ¿Qué tiempo lo vas a dejar para que sazone ya con la, con los pimientos o sí? Pues ya, ya les voy a apagar ya nomás este, ahora sí que nomás será agregar y un poquito que hirviera y ya, no más cocimiento porque si no se desbaratan los pimientos. Yo por lo pronto le voy a apagar y así lo voy a dejar y vamos, voy a combinarlo con un arroz. Mira que rico. Ya están. Un arroz y unas quesadillas. Estoy preparando las tortillas para combinar los camarones. Ahorita les voy a mostrar. Muy ricas tortillas, Susi. Sí, ahorita no. Está bien para acompañar los camarones, Susi. Ah, claro. Y ya luego se le pone ahí los camarones adentro, ¿verdad? Sí, ahorita, ahorita, estamos haciendo las tortillas para ahorita combinarlos. Pero ahorita vas a ver de qué se trata. Pues aquí miren, ya cuando los camarones ya están cocinados, uno ya lo puedo combinar. Miren, en este caso aquí yo voy a hacer unos tacos gobernador. Y nosotros, pues vamos a combinarlo con un arroz. Vamos a agregar aquí unos camaroncitos. Y aquí su taquito gobernador, miren. Ya una vez estando los camarones, uno puede combinar con el arroz, como mejor le guste a uno. Pues así quedó mi plato, miren, como ven, ahí está. Ya nomás ahorita ponerle la salsita y a disfrutar, sí. Así quedó mi plato, miren. Listo para ponerle aquí a los taquitos gobernador, miren. Salsita. Y eso ya va al gusto. Aquí va. Y así quedó mi plato. Bueno, esperamos que les gusten, compartan. Esperemos que todos se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Adiósito.